Bienvenidos amigas y amigos al segmento y así es la noticia el día de hoy 8 de diciembre de 2018 cuando son las 10 de la mañana Este es un reporte informativo de una noticia de carácter internacional tiene que ver con la OPEP la organización de países exportadores de petróleo acordó este viernes reducir el que en el primer semestre del 2019 su producción reducirá a 1.2 millones de barriles diarios sin embargo Irán Libia y Venezuela están exento de dicho acuerdo es decir ellos deberán mantener lo que han prometido aún cuando no han cumplido Recuerden que Venezuela está trabajando a menos del 40% de su capacidad a menos del 40% y algunos especialistas dicen que llegan al 25% es decir no estamos llegando ni al 1% ni al 1 millón de barriles diarios Los países miembros recordarán su producción cerca de 0.8 millones de barriles al día porque están trabajando sobre los 2 millones mientras los no OPEP trabajan a 0.4 millones de barriles al día durante los primeros 6 meses del próximo año Irán no podrá reducir el bombeo debido a las sanciones de Estados Unidos del mismo modo Venezuela y Libia se encuentran fuera del acuerdo por las dificultades que están presentando para sostener los niveles de producción Así lo informó Alexander Novak ministro ruso de petróleo sostuvo junto a su homólogo saudí Yalit Al-Falih que con la reducción del bombeo el mercado se podría estabilizar de forma rápida ¿Qué quiere decir con esto? Al bajar la producción petrolera y obviamente al Venezuela no cumplir significa que el dólar, el precio del petróleo venezolano iría más abajo Lo que indicaría que el 2019 el presupuesto que se presentó chimbamente ante la asamblea constituyente ilegítima donde se habló de la presentación de un presupuesto en base a 47 dólares por barril Podría sorprendernos con el 2019 comencemos el año con cerca de 30 dólares por barril para el caso del petróleo venezolano Ahí tienen la información y por otro lado está el caso de que Venezuela está produciendo parte del crudo y parte de lo que está sacando lo está sacando con aditamentos que está obteniendo Bajo no bajo complementas sino bajo la figura del trueque lo que está haciendo que Venezuela pierda por otro lado Entonces señoras y señores un 2019 que comenzaría muy difícil económicamente para Venezuela gracias al bobo de Cucuta Gracias a las prostitutas del régimen que los mantiene allí a unas habiendas que están acabando con la nación Esta es la información corta, directa, objetiva y veraz para Venezuela y el mundo Les habló como siempre su hermano y amigo filósofo777 Agradecido por sus oraciones Gracias por todo lo que han hecho Hasta un próximo corte informativo Y mientras Venezuela se prepara para lo que se le viene Yo me voy a la farmacia a comprar querosén Un abrazo rompecostillas y mil bendiciones para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video